A solicitud de los vecinos de diferentes comunidades de los bajos de Baracoa en Puerto Cortés, preocupados por la fragilidad de los bordos hasta un punto de caerse, solicitaron al gobierno de la república respuesta inmediata, por lo cual la regidora Emelda Villatoro hizo la gestión pertinente hasta que la maquinaria llegara al lugar. Pasando el trabajo de la reparación de bordo del Sofoco, bajo de Baracoa, por debido a que ya se había derrumbado parte y pues ya aquí viendo de que ya mañana va a estar concluida la obra, según me dijo el ingeniero hoy vía teléfono. ¿Cómo fue esta solicitud? Bueno, esta solicitud a raíz de los vecinos, ¿verdad?, que ellos vinieron a ver que se había caído parte de toda lo que es la estructura del bordo y así fue como hice la gestión con el diputado y con el ministro del CID, ¿verdad?, en Tegucigalpa. Ellos mandaron una, o sea, emergencia para un fondo, se puede decir, de tres millones de la empira para ver si se podía hacer la reparación y si se llevó a cabo, como puede ver, puede ver, Bayron, ya está casi por terminar la obra, que es lo que nosotros buscábamos. Antes había un rebolino que impactaba en la orilla del bordo y eso es lo que derrumbó. Sí, debido a un meandro que se ha hecho al otro lado, entonces por eso fue que hace el efecto de fuerza, ¿verdad?, y con la crecida del río, pues el bordo había cedido gran parte, pero gracias a Dios ya se está solventando y preocupada siempre porque hay otras fisuras, hay otras filtraciones de agua que ya se están dando y esperamos que no sea tan fuerte, ¿verdad?, la crecida del río porque siempre estamos amenazados. ¿En el momento este es el único bordo que ustedes van a hacer? No, hay otros bordos que ya están adjudicados, por ejemplo el de Guanacastales, ya la empresa encargada del mismo, no lo ha podido realizar porque allí es bien húmedo toda la parte baja y no hay maquinaria que pueda entrar, entonces están esperando que ya pase el mal tiempo para poderlo realizar. ¿Cuántas familias son las beneficiadas con este proyecto? Son bastantes comunidades porque al romperse el bordo, estamos hablando como de 27 comunidades porque el río, una vez entra el agua, no hay manera de pararla para todo el sector. Para este jueves se tiene planteado su desenlace del proyecto, no obstante, muchas familias estarían sin ser afectados por tan importante gestión previo a lluvias en esta zona. Desde Puerto Cortés, Paranotis 6, el canal del pueblo hondureño, Bayron Facardo.